Están desesperados porque ellos dicen que invasores le están invadiendo los terrenos que son propiedad de ellos. Eso en Santiago Oeste, en este caso, cien fuegos. Ahora las imágenes con relación a esta invasión de terrenos, lo que denuncian supuestamente los propietarios. Ahora las imágenes que la trajo el Diablo Rojo. Veamos. Nosotros tenemos todos los documentos de esta propiedad. Está debidamente titulada y debidamente delindada. Es una propiedad totalmente legal la que nos están invadiendo. Por lo tanto, nosotros queremos de nuevamente llamar la atención de las autoridades para que hagan cumplir. Nosotros tenemos el derecho de propiedad privada, porque está debidamente certificada esta tierra, titulada y delindada. Sí, nosotros hemos puesto querella, ya tenemos querella desde el 2018. En el 2018 fue donde ellos mayormente no ocuparon la mayor parte del terreno. En ese momento, la tierra estaba sembrada de yuca, de guandule y lechosa, y ellos destruyeron esas plantaciones. En la actualidad también tenemos la autorización para cerrar, pedida por el abogado del Estado. Ya cerramos, pero ellos volvían y nos tumban la alambrada. Es por eso que estamos pidiendo acciones contundentes de las autoridades para que cuando nos acompañen a cerrar, que destruyan la casucha que están construyendo y que no permitan que esos desampresivos vuelvan a ocupar nuestro terreno. Bueno, hay un serio problema con los invasores de terreno y los diputados que también se dedican a quitar terreno. Hay un diputado que está involucrado en unos terrenos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Un legislador, un legislador, un diputado, involucrado en unos terrenos por el área de Puerto Plata, si no me equivoco. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos. Es un diputado de aquí de Santiago. Un diputado por el PRM. Aquí en Santiago. Que está envuelto en un lío. Que está envuelto en un lío. ¡Gracias! ¡Gracias!